Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Cada semana tenemos el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por compartirla también para que otros reciban esperanza. Así que hoy tenemos un invitado muy especial. Les espero. Qué bueno es volver a contar con la presencia del Pastor Enrique Anaya con nosotros para seguir estudiando la Sagrada Escritura. Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras. Bienvenido Pastor Enrique Anaya. Un grato privilegio. Gracias por la invitación para estos minutos tan especiales de algo tan emocionante como lo es escudriñar las Sagradas Escrituras. Fascinante, Pastor, es ese tema. Los árboles crecen o mueren. Con el cristiano también debe haber crecimiento o si no hay muerte. El tema de esta semana, crecer en Cristo, es fascinante. Pastor, ¿qué vamos a decirle hoy a nuestros amigos? Que la ley natural de la vida, que usted ha descrito a perfección, crecer o morir, también es una realidad en la vida espiritual. Y el autor de la lección lo plantea desde la perspectiva bíblica con asombrosos textos bíblicos seleccionados justamente para señalar que el crecimiento es factor importante para el desarrollo de la experiencia cristiana. Y esto significa, Pastor, que seguimos ascendiendo. Usted ha hablado de la escalera en ocasión pasada. ¿Ahora qué podemos decir? Bueno, la ilustración de la escalera ya comienza a perder su entorno total porque ahora el ingrediente que se añade llega a convertirse en un aspecto que unifica la experiencia cristiana ya no en pasos, sino en una vivencia concreta en donde el Señor Jesús comenzó a plantearlo desde el argumento del nacimiento de los seres humanos y tomó esa actividad de la cual todos los seres humanos hemos pasado, sin duda alguna, sin límites, ya sea hace mucho tiempo o poco tiempo, pero todos hemos pasado por el proceso del nacimiento, aunque no lo recordamos. Ahora Jesús toma esa ilustración para ejemplificar lo que significa la nueva experiencia con Cristo, un nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de la ley, un hombre que sabía perfectamente de teología, tanto del Antiguo Testamento como ahora de las enseñanzas que Jesús comenzaba a compartir en su inicial ministerio terrenal. Pastor, nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, otra vez el Espíritu Santo aquí porque... Sin duda alguna, Pastor, no hay ningún elemento humano, ninguna virtud que los seres humanos tengamos en este proceso de desarrollo de la vida espiritual. Solo nos corresponde a los seres humanos decidir darle la oportunidad al Señor a que todo su programa salvífico pueda ser efectuado en tu vida y en la mía. Es decir, Pastor, únicamente por el ministerio del Espíritu Santo podemos nacer de nuevo. Y entonces, Pastor, ¿Nueva Vida en Cristo? Bueno, la experiencia de una transformación. La semana pasada lo estuvimos viendo un poquitín en el asunto cuando hablábamos del perdón, de los pecados, del arrepentimiento, de esa experiencia continua con el Señor. Ahora el apóstol Pablo lo plantea de una manera definitiva, el permanecer en el Señor Jesucristo. Y el mismo maestro lo dejó planteado en unos textos que son oro en polvo. Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Una interdependencia mutua para poder desarrollar vida. Y lo que hace el Espíritu Santo es una modificación, revienda a la vida antigua. ¿Cómo es ese cambio, Pastor? Realmente es extraordinario lo que sucede. Es como pasar una página en blanco. Las cosas viejas pasaron, escribió el apóstol Pablo. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el nuevo nacimiento y el permanecer en el Señor Jesucristo es una experiencia de perdón y olvido, de tachar, por decirlo de alguna manera, toda nuestra vida antigua y extendernos a una experiencia cotidiana de todos los días. Lo que Jesús dijo fue nueva vida. Nueva es nueva. Pastor, usted mencionó permanecer en Cristo. Creo que este es un punto central de lo que estamos mirando. Es neurálgico. El Señor Jesús utilizó una de las ilustraciones tan especiales que estaban tan cerca de sus oyentes, que era inclusive tan familiar para ellos ver un árbol frondoso con su tronco principal y sus ramas. Y Jesús utilizó este árbol para ejemplificar lo que significa estar en Cristo. Una rama recién cortada del tronco podría dar la apariencia de estar viva, de tener proyección futura. Pero con el tiempo y en breve tiempo comenzará a notarse que está desconectada del tronco principal. Por lo tanto, Jesús utiliza esta ilustración para indicarnos cuán necesario, cuán importante es estar conectados con el Señor. Y, Pastor, usted lo dijo muy bien. Y cuando nuestros hermanos asisten a la iglesia ven esas flores hermosas que se han colocado ornando el templo, pero ya están separadas. ¿A poco las veremos para tirarlas? Permanecer en Cristo. Muy importante. Así es. Y el Señor Jesús ha dejado por lo menos dos aspectos muy fundamentales para ese crecimiento que son como ejercicios, ejercicios espirituales para mantenernos en forma. Es como mantener una vida de ejercicio físico también para mantenernos en forma. Ahora son ejercicios espirituales para nuestro desarrollo. ¿Y cuáles son, Pastor? Uno de ellos, el estudio, sin duda alguna, de las Sagradas Escrituras. Y el otro son los momentos que a solas estamos con Dios a través de la oración. Pastor, ¿la oración nos han indicado ese aliento del alma? Por supuesto. Y hay una autora cristiana que tiene un mensaje, unos pensamientos especiales sobre la oración. Déjame indicarte uno. Hay un pensamiento que indica que la oración no baja a Dios de donde está a la altura del ser humano, sino que la oración ennoblece tanto al ser humano que lo eleva por la esfera, por encima de la esfera de sí mismo, hasta colocarlo a la altura del trono de Dios. ¡Qué privilegio! Por eso alguien escribió, orar a Dios, ¡qué privilegio! Así es. Extraordinario. Pastor, lectura de la Biblia, oración. ¿Alguna cosa más para crecer y permanecer? Bueno, como consecuencia de esto tendremos la bendición de desarrollar nuestra vida de testificación, de contarle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros y manifestar en nuestra vida diaria los frutos del Espíritu Santo que están a nuestro alcance. Pastor, muchos oramos, leemos la Biblia, asistimos a la iglesia, pero usted ha mencionado testificación. ¿Es parte de ese crecimiento entonces? Es parte integral. Es como cuando en el desarrollo del cuerpo humano nuestra cabeza va creciendo al compás de nuestro cuerpo, de nuestros brazos, de nuestras piernas, de una manera integral. Si un niño solo crece, supongamos, en sus piernas, vamos a encontrar que no es normal que solo eso crezca. Así que el crecimiento nos va a llevar a tener una vida estructurada muy valiosa y de mucho significado para quienes nos rodean, para nosotros mismos y sobre todo para honrar el nombre de Dios. Estudio la Biblia a diario. Oración. Pero permanente, sin cesar, como es la Escritura. Y hay algo que tengamos que hacer con nosotros mismos, Pastor. Ahí viene lo difícil, el planteamiento complicado, por llamarlo de esa manera, el desafío más bien de Dios para quienes estudiamos la lección esta semana. Una palabra que Jesús utilizó que rompió todo el esquema tradicional de la religiosidad de los tiempos de Jesús. ¿Cuál fue? Y esas palabras, bueno, son realmente una frase muy completa que se encuentra registrada en el Evangelio según San Lucas. Allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, el versículo 23 y luego el 24, indica el Señor Jesús, decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí encontramos el desafío, el negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Pastor, no es fácil negarse a sí mismo, menos querer morir. La gente gasta su tiempo, su fortuna en prolongar la vida. Sí, indiscutiblemente los conceptos que Jesús vino a dejar para ejemplificar el desarrollo de la vida cristiana rompen todos los paradigmas normales de nuestra vivencia en esta tierra y nos colocan en una perspectiva espiritual, en donde ya, y el apóstol Pablo lo dijo así, si vivo, pues para mí el vivir es Cristo, y si muero, también es ganancia. No interesa la situación que estemos viviendo en nuestro mundo físico. Ahora lo más importante es nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Cierto, Pastor. El autor de la lección dice que nuestra vida cristiana es cruciforme. Y cita Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No es fácil, pero ¿es posible? Es posible. Y sabes, uno de los detalles interesantes de estos versículos que estamos ahora analizando es tomar la cruz, tomar nuestra propia cruz. Algunos cristianos llegan a pensar que tomar la cruz es llevar a cuestas las consecuencias de nuestra manera de vivir. Y vivimos enfermos, tristes o aburridos. Y pensamos que lleva la cruz. Esa es la cruz que me tocó, que algunos nacen con suerte, y a mí me tocó esta tan mala suerte, y ahí me toca llevar la cruz. Pero en las palabras de Jesús, llevar la cruz es negarnos a nosotros mismos. Y se afirma que la lucha más funesta que tenemos, el enemigo más funesto mejor, es el yo, primo del diablo, decía alguien. Sí, y vamos a encontrar y hemos recalcado que el autor hace referencia en estas últimas semanas del estudio de la lección de la Escuela Sabática, hace referencia a un pequeño pero gran libro, un grandísimo en contenido, El Camino a Cristo. Allí sobre las páginas 40 a la 42 está descrito la manera en que el ser humano se niega a sí mismo y presenta que la lucha más dura del ser humano es contra uno mismo. Es que nuestro principal gigante somos nosotros mismos. Pastor, así es. Pero tenemos ahora la linda oportunidad de saber que Jesús extiende su mano, abre su mano, extiende su brazo, para ayudarnos a un crecimiento dinámico, vibrante con Dios. Sí, es que la vida cristiana, por conclusión, llega a ser una experiencia vibrante, de emoción todos los días, diferente en su naturaleza, a lo que el mundo concibe como una vida vibrante, en donde el vértigo y la velocidad son la materia prima. No, no, no. Aquí en la vida cristiana, la experiencia de felicidad y de todos los días novedad es ir descubriendo el plan de Dios, la agenda de Dios para todos los seres humanos. Gracias, Pastor, por delinear de una manera muy especial lo que se constituye en esa ayuda a factores para el crecer en Cristo. ¿Qué necesitamos hacer, Pastor? ¿Qué más podríamos decirle a nuestros amables televidentes? Bueno, este tema no concluye aquí. Las próximas semanas seguiremos analizando desde diferentes perspectivas lo que significa la experiencia de ser cristiano. Pero concluyamos la lección porque nos corresponde, ya el tiempo está llegando a su fin. Permanecer en Cristo. Recordar que es una experiencia de todos los días. Al igual que todos los días abrimos nuestros ojos a las oportunidades de ese día, a la vez que nosotros tomamos nuestros alimentos todos los días, asimismo, la vida cristiana es un continuo desarrollo. Pastor Enrique Anaya, muchísimas gracias por compartir todos esos aspectos tan esenciales de la vida cristiana que nos permitirán estar más cerca del corazón de Dios. Así es. El Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos. Un privilegio. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros en su programa Escudriñando las Escrituras. No olvide, cada semana tenemos el estudio de la lección de la Escuela Sabática. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Gracias por ver el video.